Hola gente de YouTube, yo soy Andrés Campos y bienvenidos a su canal Campos Sport. Hoy vamos a hablar de la salida de Marvin Ceballos de los Leones Negros de la UDG del fútbol mexicano. Así que sin más, vamos a por ello. Como sabemos Marvin Ceballos era uno de los legionarios que más llamaba la atención en el momento. Pues se encontraba en un equipo, digamos, importante. Llegó como un fichaje, digamos, sorpresa para los aficionados de la universidad. Quienes expresaron que no conocían al jugador, que no sabían mucho de él. Sin embargo, muy rápido se ganó la confianza. Pues le anotó un gol al Monterrey de la Liga Mayor en un partido amistoso en pretemporada. Ahí es pues eso y entra Ceballos. Ahora viene la pelota del conjunto de Leones. ¡Ah! ¡Es un gol! 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 Y bueno, unos momentos después fue el mismo club el que lo hizo oficial despidiendo al jugador. Ahora, ¿por qué se dio la salida de Marvin Ceballos? Si acabamos de decir pues que no le estaba yendo mal en el fútbol mexicano. Bueno, se trata meramente de las decisiones que tomó la Federación Mexicana de Fútbol. Pues esto también hace unas semanas la Federación Mexicana tomó la decisión de eliminar la Liga de Ascenso. Y pues que obviamente se cancelaron los descensos y los ascensos en algunos próximos torneos del fútbol mexicano. Ahora pues la Liga de Métis tiene un formato muy parecido al de la MLS en donde no existen descensos y ascensos. Y si hay una segunda Liga, pero no es como que jueguen algo en sí, sino que es como una Liga de Desarrollo. Que de hecho, así se va a llamar Liga de Desarrollo. En donde los equipos pues van a trabajar precisamente en formar jugadores para que puedan dar el salto a la Liga Mayor. Sin embargo, pues este formato no es para nada favorable. Porque pues elimina la competitividad. Por ejemplo, los demás abajo se sienten presionados por tener una mejor posición, una mejor plantilla. Pues para no perder la categoría y pues seguir en ese reflector que genera la Liga Mayor. Bueno, pues la decisión se tomó al final de cuentas. Se eliminó la Liga de Ascenso en donde se encontraba el club de Marvin Ceballos, los Leones Negros. Pues luego de varias demandas y varias acusaciones que tuvieron con el TAS, pues los clubes no tuvieron nada más que aceptar esta decisión. Lo que tomó pues muchos cambios en dichos equipos, de los que militaban en la Liga de Ascenso, digo. Hablando específicamente de los Leones Negros, pues se vieron obligados a deshacerse de muchísimos jugadores. Pues porque esta Liga ya no va a tener el mismo reflector que tenía la Liga de Ascenso como tal. Porque pues ya prácticamente no se juega nada y esto afecta directamente las finanzas de un club. Y pues como sabemos este club es subsidiado por una universidad. Bueno y déjenme decirles que Marvin Ceballos no fue el único que tuvo que abandonar las filas del club. Les pidieron a muchísimos jugadores más. Pues en el anuncio que yo les comenté anteriormente, muchos aficionados se quejaron con el club por deshacerse de un jugador. Que se había ganado su lugar en el equipo y que se había ganado el mismo cariño de la afición. Porque muchos dijeron que era un gran jugador, que se sentía identificado con la institución, con la camisola. Y que sabía el peso que llevaba encima y que lo hacía muy bien además. Así que pues bueno, la salida de Marvin Ceballos no fue deportiva para nada. Fue una decisión pues casi que obligaron a tomar al club. Así que si ustedes pensaron pues que Marvin no dio la talla, eso no es para nada. Cierto, Marvin estaba haciendo un grandísimo papel en el fútbol mexicano, en la liga de ascenso. Y bueno, pues quién sabe qué podía pasar. Tal vez podía ganarse un poco más de reflectores en una próxima temporada y dar el salto a la liga MX, que es la liga mayor de México. Sin embargo, pues así se dieron las circunstancias. No hubo nada más que hacer y bueno, por eso la decisión que tomó el club fue de despedir al jugador. ¿Qué viene ahora para Marvin? Bueno, pues es muy difícil decir qué va a pasar porque no sabemos qué ofertas puede tener, qué tipo de oportunidades se le pueden presentar. Obviamente nosotros quisiéramos que permaneciera en el extranjero. Pero realmente vale la pena pensarse si pues esta liga sea un lugar en donde vale la pena quedarse. Porque bueno, hay que pensar que está lejos de su familia, está lejos de su casa. Y bueno, pues así está la situación de Marvin Ceballos. Pues esperemos, esperemos de verdad que les salga una buena oportunidad en el extranjero. Que se quede como un legionario porque es un jugador que tiene las condiciones, tiene las cualidades y pues merece la pena que pueda mostrarlas. Y bueno, pues si les gustó el video, dejen su like, dejen en la caja de comentarios qué piensan ustedes sobre esta situación que le pasó a Marvin Ceballos. No me voy sin antes recordarles que se suscriban al canal, que activen la camioneta de notificaciones para que no se pierda nada del contenido que estamos preparando para todos ustedes. De este lado siempre están mis redes sociales para que vayan a seguirme y estemos más comunicados. Así que sin más, ¡chao!